¿Qué es el torneo de la rodilla? Pero sé que con mi buen fútbol, poco a poco la gente va a ir tomando confianza de nuevo en mí. Un nuevo comienzo. La verdad que hemos estado trabajando muy duro. El profe Almada tiene muy buen sistema para jugar la pelota. Quiere que apretemos siempre y creo que nos va a ayudar muchísimo para lo que viene del torneo. ¿Fuera de incluso, no? Sí, claro. La verdad que es algo en lo que se enfoca el profe, en la presión. Dice que si la recuperamos más cerca del arco, los que nos vamos a beneficiar son los delanteros. Y la verdad que tiene mucha razón. Hay que apretar los dientes y seguir para adelante.